hoy empezamos la segunda parte de esta hermosa mesa de centro de cartón y papel si quieres ver cómo la empezamos te invito a que veas en la caja de información abajo de este vídeo de igual manera te invito a que te registres para ganarte uno de los tres paquetes de materiales y herramientas para manualidades las bases en este vídeo empezamos bueno amigas y amigos vamos a repasar lo que hicimos en el vídeo anterior aquí pegamos las tres cajas juntas también cortamos una pieza de cartón grueso que fue la base de nuestras cajas pegamos sobre esa pieza de cartón varillas varillas o tubitos de papel las pusimos verticales luego tejimos dos vueltas decorativas de tres varillas luego de esto empezamos el punto inverso que se compone de dar una vuelta con el tejido cuerda sencillo y una vuelta con el tejido cuerda cruzado aquí estoy por terminar mi tejido esto es les comenté que íbamos a tejer una tercera parte del alto total de nuestra caja en mi caso el alto total mide 34 centímetros por lo que he decidido tejer 10 centímetros con el punto cuerda inverso aquí lo estoy terminando aquí en esta varilla que hemos marcado previamente arriba ahí vamos a terminar estos 10 centímetros de de cuerda inversa muy bien a partir de aquí vamos a cambiar el tejido vamos a recortar estas varillas con las que veníamos tejiendo ponemos un punto de pegamento le recuerdo yo estoy utilizando en grudo casero lo que economiza bastante esta mesita terminamos en la misma varilla marcada donde empezamos este tejido muy bien a continuación empezamos el punto indiano utilizando varillas de papel más anchas más gruesas que las que utilizamos para el tejido inverso vean ustedes la diferencia al final de este vídeo les voy a mostrar cómo hacer y las medidas para elaborar estas varillas gruesas vamos a empezar yo siempre corto las puntas de mis varillas que es la parte más vulnerable de estas varillas de igual manera podemos empezar este punto indiano en la varilla vertical que sea nuestro gusto aquí voy a empezar en la misma varilla donde termine vamos a esperar un momento a que se que pegando por detrás de esta varilla vertical el punto indiano es el más fácil en cestería de papel consiste solamente en ir pasando nuestra varilla tejedora primero por enfrente luego por abajo de la siguiente vertical por enfrente por abajo por enfrente aquí ya empezamos pegando por atrás de esta primer vertical vamos a continuar pasando por enfrente de la siguiente y por atrás de la siguiente vertical por enfrente y por atrás de la siguiente vertical aquí la recomendación es tratar de mantener estas verticales parejas a medida que vamos tejiendo también pegar esta vuelta de tejido indiano bien pegadita a esta vuelta anterior de tejido cuerda inverso sería por enfrente por abajo por enfrente por abajo y así consecutivamente hasta dar la vuelta completa de igual manera cuando se nos termine la varilla tejedora esta vamos a procurar que el ensamble se haga por atrás de cualquiera de estas verticales aquí por ejemplo me tocó pasar la varilla tejedora por enfrente luego por atrás de esta aquí es donde voy a hacer mi ensamble vamos a cortar de manera vertical disculpen de manera diagonal e insertamos la siguiente varilla de igual manera también recorto la punta doblo un poquito e insertamos entonces sería por abajo por encima por abajo aquí estoy terminando mi primer vuelta con el tejido indiano en esta varilla que es la que marcamos previamente aquí empezamos pegando nuestra varilla tejedora por atrás muy bien en esta segunda vuelta debemos de pasar por el frente de esta donde previamente pasamos por atrás luego por atrás de la siguiente en esta segunda vuelta comprobamos que hemos tejido bien si notamos por ejemplo que en esta primera vuelta hemos tejido por encima en esta segunda vamos a tejer por atrás en esta siguiente vertical tejimos en la anterior vuelta por atrás perdón ahora vamos a tejer por encima y así sucesivamente esta es la importancia que tiene poner un total de varillas verticales alrededor en número impar o no este es el diseño que nos debe de quedar vamos a continuar tejiendo de la misma manera por atrás por delante por atrás hasta alcanzar 14 centímetros de alto esta es la distribución que le voy a hacer 10 centímetros con el punto cuerda inverso 14 centímetros con el punto indiano luego para terminar acá arriba con otros 10 centímetros del punto cuerda inverso de alto de alto de alto Les comento también amigos que ayuda mucho a que se junten estas vueltas de tejido indiano si estiramos las verticales. He tejido 14 centímetros con el punto indiano, aquí va prácticamente dos terceras partes del alto total de mi caja. En esta misma vertical donde empezamos vamos a terminar nuestro tejido, vamos a cortar esta varilla tejedora, ponemos un punto de pegamento y vamos a llevar hacia atrás. Muy bien, en esta misma vertical vamos a retomar el tejido cuerda inverso que hicimos aquí abajo. Vamos a empezar con el punto cuerda sencillo, pegando dos varillas por atrás de estas dos primeras verticales. Empezamos. Y bueno amigos. Amigos amigas, he tejido hasta la parte superior de las cajas, ahora a continuación vamos a recortar todas estas varillas verticales que nos han quedado. Aquí he terminado en la misma vertical donde empecé por acá abajo. Cortamos al ras. Luego de esto vamos a pegar por la parte superior, toda esta parte superior del tejido alrededor. Ya bien sea con pegamento, cola blanca o en grudo. Lo vamos a pegar a la caja poniendo unas pinzas para ayudar a que se adhiera bastante bien. Y bueno amigos, hemos terminado de tejer todo alrededor de la mesa. A continuación vamos a empezar la tapa, esta también va a ir tejida, va a ir cubierta del tejido, por lo que vamos a cortar dos piezas de cartón grueso y duro, un centímetro más grande que la boca de la mesa o del canasto. Esto es para que al entrar va a entrar por fuera de la mesa, no dañe, no aprisione demasiado el tejido de esta. Vamos a pegar entre sí las dos piezas de cartón y luego vamos a ponerle una capa de papel, de pedazos de papel, de cualquier tipo de papel, tal como lo hicimos con las cajas. Yo voy a trabajar igualmente con engrudo. Esto nos va a fortalecer mucho más la tapa. ¡Gracias! 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 Y también tal como lo hicimos con las cajas, al momento de unirlas, vamos a pintar también esta pieza de la tapa del mismo color que deseamos la mesita. Esto es porque aún cuando vamos a tejer encima de esta tapa, a procurar que el tejido sea bastante apretadito, nunca falta algún huequito que nos quede y pues bueno, en la segunda repasada de la pintura no queremos batallar metiendo el pincel, entonces pues ya está pintada. Para este paso, para el tejido, vamos a trabajar con la tapa ya acomodada sobre la mesa. Vamos a utilizar varillas largas que abarquen desde este lado de la tapa hasta el otro extremo y dejando un margen aparte, deben de sobresalir estas varillas alrededor de 12 centímetros hacia abajo. Esto es porque vamos a tejer un poquito también alrededor y pues para el remate. Como estas varillas mías que yo hice, con las que yo estoy trabajando, son del papel de diarios, aún así me resulta insuficiente, por lo que estoy uniendo dos entre sí para hacerlas más largas. Aún uniendo estas dos varillas, todavía no me da el largo total, como pueden ver. Ahí voy a agregar un poquito más de varilla para que me dé ese margen de los 10 o 12 centímetros extras. Empezamos a pegar estas varillas así a lo largo de la tapa, empezando aquí de la orilla, voy a dejar un centímetro y medio y pego mi primer varilla. Un centímetro y medio y pego mi siguiente varilla. Esto por supuesto también dejando el margen de los 12 centímetros hacia abajo y vamos a pegar con cinta de papel o cinta de carrocero. Esto es con pedazos cortos de cinta para que pueda abarcar y no se nos despegue. Finalmente, para que queden sujetas más firmes, he pegado también dos tiras largas de la misma cinta de papel alrededor. Aquí no importa el número de varillas que peguemos, vamos a empezar pegando dos varillas. Aquí en la mera orillita es donde vamos a iniciar con un tejido cuerda sencillo. Aquí solamente en esta primer varilla vamos a dejar también de margen esos 10 centímetros que dejamos en estas varillas que acabamos de pegar. Haciendo esto, empezamos nuestro tejido cuerda sencillo de esta manera. Vamos a ir pegándonos a la orilla de la tapa. ¡Gracias! 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 Aquí he completado una vuelta con el tejido cuerda sencillo. He llegado al otro extremo de la tapa y vamos a continuar. Nos vamos a regresar tejiendo el mismo tejido cuerda, pero en esta ocasión vamos a dejar una de las varillas, esta que queda bajito, así tal cual está. Esta la vamos a doblar para el frente y vamos a agregar una más. De igual manera vamos a dejar un excedente de este lado en esta nueva varilla de algunos 10 o 12 centímetros y empezamos a tejer. De regreso el mismo cuerda sencillo. Aquí al terminar esta segunda vuelta del tejido cuerda de regreso nos encontramos en este punto. Esta es una de las varillas tejedoras con las que empezamos. Recuerden que dejamos estos 10 centímetros hacia afuera. Estas son las dos varillas tejedoras con las que nos venimos tejiendo desde el lado contrario. Muy bien. Para dejar un espacio aquí entre estas varillas vamos a doblar esta que está aquí en medio de esta manera. Vamos a abrazar. Y aquí nos quedan dos varillas con suficiente espacio para luego tejer alrededor. Aquí nos queda una varilla tejedora. Vamos a agregar una más. Espero, amigas, amigos, que no sea muy confuso este paso a paso. Es solamente ir dejando una varilla en cada vuelta que demos, ya bien sea al llegar a este extremo o al otro. Vamos a dejar una varilla extra y vamos a agregar una más. Empezamos de nueva cuenta el punto cuerda. Aquí me toca agregar ya, se me hace muy corta. Con estas dos varillas tejedoras con las que he venido trabajando he terminado mi tercer vuelta. Aquí estoy en el otro extremo. Esta varilla blanca fue la que dejamos al principio. Esta segunda varilla, si se fijan, primero está la varilla blanca, luego está una vuelta de tejido. Una varilla, aquí debemos dejar una vuelta de tejido. Para esto vamos a doblar esta varilla tejedora, abrazando nuestra varilla de la orilla. Y la dejamos lista para empezar la cuarta vuelta. Así es como debe de quedar en cada uno de los extremos cada que terminemos una vuelta. Una varilla, una vuelta de tejido, una varilla, una vuelta de tejido y la siguiente varilla para empezar la siguiente vuelta. Aquí nos toca acomodar una varilla en la siguiente, atrás de esta siguiente varilla vertical, llamémoslo así, para poder continuar con nuestro punto cuerda. Aquí llegamos al extremo contrario de regreso y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a abrazar con esta varilla que está en medio. Vamos a pegar una nueva varilla, agregar una nueva varilla para regresarnos con el mismo punto cuerda. Amigas, esto es lo que vamos a hacer a lo largo y ancho de la tapa. Con esto vamos a cubrir de tejido toda la parte superior de nuestra tapa. Aquí solamente, disculpen que lo reitere bastante, vamos a procurar siempre tener una varilla con margen hacia afuera, una vuelta de tejido, una varilla, una vuelta de tejido y una varilla. Así consecutivamente. Continuamos. Para las varillas o tubitos de papel que vamos a utilizar en el punto cuerda, vamos a cortar a lo largo del periódico en tres partes. Aquí yo le calculo, no mido exactamente, pero pues obviamente son tiras más anchas que los tubitos o varillas que hacemos normalmente. De ancho miden aproximadamente 10 centímetros. Entre 10 y 12 centímetros que hagamos estas tiras de papel está bien. De igual manera vamos a poner pegamento o engrudo a todo lo largo por una orilla. Ahora, el palillo que vamos a utilizar debe de ser más ancho, más grueso que el que usamos regularmente para las varillas delgadas. En comparación se las muestro. El enrollado es suave, no muy apretado. De esta manera obtenemos varillas más gruesas y algo bofas por dentro. Bueno amigos, el sorteo es para los seguidores de mi canal en México por lo pronto y los pasos a seguir son bastante sencillos. Son los siguientes. El primero es que estés suscrito a mi canal o que te suscribas. También que en los videos que voy a publicar desde esta fecha 4 de marzo y hasta el 30 de abril, dejes un comentario describiendo las dos fotos que estoy introduciendo en los videos de mi perrijo Bruno. Puedes describir la raza, puedes describir la apariencia o el entorno donde está. Tu comentario va a valer uno por cada video. Es decir, si en este lapso de tiempo yo hago 10 videos, tú me dejas tu comentario en cada uno de estos videos. Vas a tener 10 oportunidades para participar en el sorteo. Van a ser 10 papelitos con tu nombre. Solamente tienes que poner en el comentario, describiendo la descripción de Bruno y decir, yo participo en el sorteo. Van a ser 10 papelitos a tu nombre. El sorteo se llevará a cabo en vivo en este mi canal, Cestería Maízabel Gutiérrez, el viernes 30 de abril a las 5 de la tarde. Espero tu comentario, espero me apoyes y mucha suerte. Gracias.